Ahora está el peine ahí en blanco y mira como salen los piojos ve como se va llenando el peine el otro lado gana como salen los piojos ni que fuera parecen caspa la hueá Mira, ya están todos vivos, si se mueven Ya te voy a echar el líquido para que salga